La Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China detalló que la economía del país mantuvo su estabilidad en abril. En una rueda de prensa, una portavoz de la comisión respondió a preguntas sobre el posible impacto de los aranceles implementados por Estados Unidos a bienesinos. La portavoz aseguró que las fricciones comerciales han afectado al desarrollo económico, pero que pese a ello, la economía china sigue siendo resistente. La comisión recordó que el gobierno chino ha tomado medidas de estabilización destinadas al consumo, a la inversión y al embreo.